No hay mejor manera que practicar tus dibujos que dibujando con una sola línea, por eso voy a hacer dos dibujos rápidos usando solo un micropuntas y sin levantar la mano, comenzaré dibujando un ojo realista, esta técnica es muy buena para dar el efecto de sombreado, simplemente dibujamos garabatos en las zonas de sombras, estos garabatos irán más juntos para saturar esas zonas de tinta y en las zonas de luz haré solo algunos trazos muy separados entre sí, de esta manera generamos un efecto como de volumen en el dibujo. Y así nos quedaría este ojo, voy a sombrear un retrato de once saltándome el boceto para no hacer el video más largo pero la técnica que usé fue la clásica cuadrícula. Un truco para mejorar nuestro pulso es aguantar la respiración mientras hacemos nuestros trazos, aunque en la mayoría de este dibujo lo que menos necesitamos es el pulso, simplemente líneas aleatorias aunque en algunas zonas es necesario un buen pulso. Si te gusta este video no olvides darle like y compartirlo con tus amigos, también dejaré una lista de reproducción al final que te pueda interesar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!